Top Boy Music, The Concept Si, 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 si Si, 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 si Estoy a otras cosas, man Este es Black Mones, Black One En otra razón Si, 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 si Please, please, vida en club medatriz Se acabó el fustigarse, hay confeti Madrid, no Atleti Estoy en otra razón, toco Ibas Estoy haciendo el tonto, te chivas Quiero que me sientas y me agarres Como si soy tu pareja Cerebro como si hoy es noche vieja Estoy en otra razón, todo estoy vistiendo caro Estoy haciendo logros, mi flow tiene descaro Estoy en California, así estoy con mi pequeña Aunque pierda el equilibrio, su huella, mi huella Estoy en otro asunto, estoy jugando limpio El odio es ignorante, calcula este principio Salgo en mis orificios, navegar me relaja Estoy viendo Madrid, siete estrellas como yo, man Estoy siendo injusto, no estoy hablando claro Pregunta a mi chaval, a Estela como cotizamos Estoy en otra razón, todo sonando en coches grandes Leyendo Jonah Freak, mientras estreno en restaurantes Estoy en otra razón, no se si tu divisas Muchos BTI, man, parecen las noticias Estoy en otra razón, todo corriendo como calco Ganándome el respeto, pagarme lo que valgo Estoy en otra razón, todo tu quédate, totrufa El lenguaje es ordinario, el estilo de universidad Trabajo como un negro, para vivir como un negro Etiqueta negra, negro, no soy ingenuo Hablan mis tattoos, negro, hablan mi actitud, man Estoy en otro asunto, bebiendo chivas en el club En otro asunto Estoy en otro asunto Estoy en otro asunto Estoy en otro asunto Estoy en otro asunto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!